No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiado De maldita no va Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Fíjame la boca y el alcohol Y préndelo Oh Esto se salió de control Y síguelo La no le va Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la cerca To' el mundo empatilla' en la discoteca Empatilla'o Beba y agua pa' la cerca No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Síguelo Beba y agua pa' la cerca To' el mundo empatilla' en la discoteca Beba y agua pa' la cerca To' el mundo empatilla' en la discoteca Desacata'o Empatilla'o Arco de... Digo en los chinos, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167 Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167 Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167